¿Qué es la decisión de la FIFA? Y agradecemos la confianza que FIFA ha depositado en esta federación, en este país, en el equipo de trabajo, en habernos designado el Campeonato Mundial Sub-20 Femenino 2022. Es una gran noticia para el país, para nuestras jugadoras, para el fútbol femenino. Y bueno, vamos a continuar trabajando. Se mantiene un equipo que va a sostener la FIFA al frente del Mundial, comandado por Víctor Umaña. Y estamos muy contentos y satisfechos de esa designación de Costa Rica para el Campeonato Mundial Femenino Sub-20 2022.